Música Camina mi mente, ardito el reloj que no pasa diferente Un ojo en blanco y le planto frente Me encuentro muy leo, vacío y ausente Y al pensar que ya no me sirve de nada No consigo encadenar una palabra Mientras veo con el alma al corazón discutir Y al pensar que ya no me sirve de nada No consigo encadenar una palabra Mientras veo con el alma al corazón discutir Un ojo en los balcones, esa tarde el sol se pone Son los lindos, se forman los corazones Bañalos, cristales, los alientos Húmedales, niñitas, la piel entre los colones Un ojo en los balcones, esa tarde el sol se pone Son los lindos, se forman los corazones Bañalos, cristales, los alientos Un ojo en los balcones, la piel entre los colones Más que teWork Más que te filet dynasty Veamos la solución